Con el fin de llevar alegría y una tarde diferente, la Policía de Turismo del Magdalena Medio realizó actividades de acompañamiento a los adultos mayores del Hogar El Peregrino, ubicado en zona comercial. Agradecido con la invitación que nos han realizado para visitar el Hogar El Peregrino. De igual manera, agradecimientos totales por abrirnos las puertas para que los niños conozcan cada una de las vivencias de estas personas que hacen historia en los lugares donde vivieron. Así mismo, hemos venido acompañados de la comunidad, la Comuna 1 y también de la Iglesia Adventista del Séptimo Día quien estuvo bien, brindar unas alabanzas, traerles alimento espiritual, no solamente ayudas en la parte de lo físico sino también en lo espiritual que es muy importante para ellos en la edad que se encuentran. Esta actividad contó con la participación de niños quienes al son de la música y el canto alegraron la tarde de estos adultos mayores. Es una actividad en la cual queremos tener un esparcimiento con ellos, de que nuestros niños también aprendan a tener ese respeto hacia el adulto mayor, para que ellos vean cómo es el proceso de que hoy ellos son niños y mañana van a llegar a ser un adulto mayor. Entonces, para que ellos, porque nuestros abuelitos tienen historias que contar, han vivido muchas cosas en el cual ellos no pueden enseñar mucho a nosotros. Con actividades como esta, la policía demuestra su compromiso con los adultos mayores del distrito.